El principal reto de Sergio Fajardo es sumar apoyos significativos que impulsen su candidatura a la segunda vuelta. Por eso se enfocó en convencer a la Alianza Verde para que lo respalde. También busca que su fórmula en la vicepresidencia sea un gancho con otros sectores de centro. Mara Camila Roa, ¿cuáles son las últimas movidas? Ana Milete, evidentes, pues las últimas movidas aquí en la sede de Sergio Fajardo han estado enfocadas, como usted bien lo dice, en la Alianza Verde, cuyo apoyo es muy importante, incluso podríamos decir decisivo para el candidato y un sector de ese partido está hoy con Gustavo Petro. Por eso desde la campaña de Fajardo, congresistas como Catalina Ortiz del Valle se han enfocado en atraerlos. Recordemos que en principio la Alianza Verde estaba considerando dejar en libertad a sus congresistas para la primera vuelta, pero desde el interior le piden a los directivos del partido que no sea así, que escuchen tanto a Petro como a Fajardo y tomen una decisión de partido. Aunque hace cuatro años la Alianza Verde llegó prácticamente unida a primera vuelta apoyando esta fórmula, hoy el panorama está más complicado para Fajardo. Muchos integrantes de ese partido se inclinan hacia Gustavo Petro. Algunos piden escuchar a ambos candidatos para tomar una decisión colectiva. Por eso le he pedido a mi colectividad que nos sentemos tanto con Gustavo Petro como con Sergio Fajardo para que como partido de manera unánime apoyemos una única candidatura alternativa con miras a la primera vuelta. Desde el interior de la campaña de Fajardo aún confían en que son más los verdes que lo apoyan y respaldan la opción de una encuesta que incluya no solo congresistas, sino a la militancia del partido. Yo no creo que sea tan cierto que la mayoría esté con Petro, de golpe la mayoría o algunos de la estructura están con Petro, siempre ha sido así, pero los ciudadanos verdes, los que dicen, oiga, a mí me gusta el partido verde, hoy todavía prefieren en una buena parte a Sergio Fajardo. Pues uno podría hacer una encuesta, por ejemplo. Otra apuesta de unión es la fórmula a la vicepresidencia de Fajardo, que hoy aclaró lo siguiente. Que me he reunido, entre otras personas, con Carlos Amaya, con Jorge Robledo, con Ingrid Betancur, con Alejandro Gaviria, con Juan Manuel Galán, con Humberto de la Calle. Ninguna de esas personas va a hacer mi fórmula vicepresidencial. Ya viene, buenísima, les va a gustar mucho. Uno de los perfiles más opcionados es el de Mabel Lara, cabeza de lista del nuevo liberalismo, que no alcanzó el umbral para llegar al Senado. Ya recibió la propuesta y el partido espera la decisión de Fajardo. Sobre la fórmula vicepresidencial es una decisión que solo le corresponde a Sergio Fajardo, que individualmente está hablando, está conversando, está consultando y nos comunicará a todos su decisión, que respaldaremos y acompañaremos, por supuesto. Otros nombres sobre la mesa son los de Cecilia López, a Mauricio Armitage y el candidato presidencial a Luis Gilberto Murillo. De esta manera, entonces, Carlos Amaya queda descartado como fórmula vicepresidencial de Fajardo. Recordemos que tuvo una significativa votación en esta consulta porque Sergio Fajardo quiere que sea una mujer con quien se va a reunir en las próximas horas para definir quién será su fórmula. Y por eso estaremos aquí muy atentos contándoles las movidas en la sede de Sergio Fajardo. Ustedes tienen más del radar. Ustedes tienen más del radar.